Esta es una canción de K para Antonio, Nata y Mati, con mucho amor de Juanes y Levantando el Velo. A ver, con un hasta luego, un plagado de besos, qué manera tan fuerte de expresar esa parte del credo, con un hasta luego. Y aunque duela ese tiempo, en lo más hondo de mi ser, en la vida eterna yo creo. No es pensar algo para así pensarte menos, no es fingir, lleva tiempo elaborar el duelo. Es certeza que emana de fe, de saber que nos volveremos a ver. Con un hasta luego, un plagado de besos, qué manera tan fuerte de expresar esa parte del credo. Con un hasta luego, y aunque duela ese tiempo, en lo más hondo de mi ser, en la vida eterna yo creo.